Me gustaría conocer un nuevo juego NFT gratis sin ninguna inversión, el cual vamos a poder estar ingresando sin ni siquiera meter un centavo y sacar ganancias, que ya te te voy a enseñar el paso a paso y como jugar este hermoso juego NFT para celular. Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a su canal de NFT Daming, donde acá decimos, la verdad chicos, hoy quiero traerles Epic Ballet, un proyecto que la verdad está muy interesante, vamos a jugarlo desde celular, creo que se llega a enfocar bien, lo vamos a jugar desde mi celular, que es un Motorola G5, que la verdad no es la gran cosa, pero la verdad que funciona muy, pero que muy bien y lo vamos a estar jugando desde acá sin ningún problema. Como vimos al inicio, es un juego que es 100% para celular y si querés lo podés jugar desde la PC, pero desde el emulador. Hoy te voy a estar contando cómo vamos a poder ingresar y si hacen los pasos a rajatabla, también por ser mi referido van a ganar un extra, obviamente por hacer los siguientes pasos que les voy a estar mostrando. Bien, como te digo siempre, si este video supera los 250 likes antes que sean las 24 horas de que se publicó el video, voy a estar sorteando unos 15 USDT, entre todos los que comenten, voy a estar registrando uno por uno, así cumplen. Y en la descripción van a estar todos los links, los cuales van a necesitar para el juego y también para entrar a la comunidad. Bien, no vamos a dar vuelta, vamos rápidamente al video del día de hoy. Acá estamos dentro de la hermosa página de Epic Ballet. Bien, como les digo, es un proyecto que la verdad está muy interesante. Como les comento, de en celular se ve muy pero que muy bien, ahora lo vamos a estar viendo desde el celular. Bien, obviamente nosotros lo vamos a estar jugando, lo tengo que transmitir a la pantalla y no sé si se llega a ver tan lindo como es desde el celular. Pero ustedes cuando lo estén jugando se van a sorprender porque la verdad se ve muy bien y se ve muy fluido. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción rápida de lo que es este juego. Lo vamos a traducir rápidamente al español, así podemos leerlo sin ningún problema. Bien, ¿cómo podemos ver rápidamente acá al costado? Bien, dice tienda de aplicaciones y descarga APK. Acá, obviamente si lo llegaron a leer, es para iPhone, la App Store básicamente. Bien, actualmente lo podemos descargar. Yo no tengo iPhone, pero si descargamos, si entramos a la App Store, básicamente lo pueden descargar de la App Store. Y si tenés Android, tenés que descargarte la APK. O sea, obviamente como es, no está dentro aún de lo que es la Google Play, te va a salir algún cartelito, tenés cuidado acá. Pero la verdad que no hay ningún problema, yo estoy jugando y no hay ningún problema. Así que esa parte para destacar. Si lo jugás desde el emulador de la PC, obviamente tenés que descargarlo desde el emulador y jugarlo y descomprimirlo ahí. No hay ningún problema con esa parte. Bien, acá nos va contando un poquito el lore. La verdad que está muy interesante, pionero en la marca del conocimiento de la era de los juegos web 3. Bien, es un juego obviamente asiático que está ya hace funcionando como dos meses en Asia y recién ahora está llegando a Latinoamérica. Bien, obviamente para el que quizás tiene un poco más de experiencia, estos juegos siempre salen primero allá y después acá. Yo, por ejemplo, creo que soy uno de los primeros videos en español que hay, así que obviamente si hay alguna que otra cosita que ustedes ya descubran o algo, porque ustedes son mucho más cracks. Bien, déjenmelo en los comentarios que obviamente yo voy a ir investigando mucho más. Bajamos un poquito, acá tenemos noticias, como podemos ver el juego se lanzó el 26 de febrero, hace casi un mes, así que ya está bastante bien. Hace tres semanas viene funcionando y pagando muy bien. Bajamos un poquito más, tenemos distintos héroes. Ahora vamos a ir contando los héroes que nos vamos a ir teniendo. Nosotros vamos a arrancar con esta sacerdotisa. Bien, y después nos van a ir dando obviamente a la suerte, nos va a ir tocando diferentes personajes que ahora vamos a ir viendo. La verdad que está muy bueno. Bien, y después tenemos diferentes características, apuestas competitivas, después tenemos obviamente estrategia en tiempo real, un poquito más, voy a resumir lo que más puedo. Pero lo mejor de todo es que, la verdad, el proyecto está recién iniciando y podemos arrancar gratis. Bien, perfecto. Una vez que ustedes se descargan el juego, nos vamos a pasar al celular. Ya estamos dentro del celu, acá vamos a estar jugando, ven que yo por ejemplo le doy click y ahí se va moviendo, perfecto. Bien, así que si no miro mucho la cámara porque estoy acá. Perfecto, acá estamos dentro del juego. Ustedes lo que tienen que hacer, se van a registrar obviamente con el código que tienen que utilizar sí o sí para poder ingresar. El juego te va a decir que necesitas poner obviamente un número de teléfono. Ponen un número de teléfono X, tranquilo, no pasa absolutamente nada. Es para verificar que no somos bots porque si no te creas un millón de cuentas con el código referido que ahora vamos a hablar de esa parte que está muy importante. Bien, te creas un millón de cuentas así y obviamente con el propio referido vas sacando ganancia. Guiño, guiño, ahora les voy a enseñar una parte importante. Bien, entonces una vez que te haces la cuenta y demás, ya estás acá adentro. Así de sencillo. Bien, perfecto. ¿Qué es esto? Acá tenemos varias cositas que las vamos a ir viendo poco a poco. Bien, no sé si llega a ver bien, bien, bien en la calidad como les digo, pero obviamente cuando ustedes estén en el celular se va a ver mucho más nítido. Bien, perfecto. Arrancamos de abajo a la izquierda hacia la derecha. Bien, tenemos ciudad principal, naturaleza. Bien, combatir, que es la parte donde estábamos acá, que es la parte pasiva podemos llegar a decir. Tenemos los héroes, que es la parte muy importante que es la que tenemos acá. Y después tenemos ganancias. Bien, perfecto. Y acá arranca lo mejor de todo. Bien, vamos con lo principal. Bien, arrancamos ahora de arriba, acá a la izquierda, donde está el click. Bien, arrancamos con esto. Acá tenemos un ranking. Bien, este es el ranking general. Yo actualmente estoy en el puesto, obviamente, más de mil, así que obviamente aún no entro en el ranking. Pero acá empezamos poquito a poquito. Bien, abajo tenemos social. Acá, por ejemplo, tenemos las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. La verdad que me extraño que usen Facebook. Y tenemos la parte de invitar, que es muy importante. Sí o sí, vas a tener que ingresar con un código. Bien, el código lo vas a tener, obviamente, en la pantalla como lo viste al principio. Y abajo en la descripción. Bien, con esto, todo lo que yo vaya generando, los que usen con mi código de referido, todo lo que yo genere, se lo voy a dar a ustedes en sorteos y demás. Bien, y segundo, es que todo lo que yo genere, también se lo reparto ahí. Pero mejor es que también ustedes, por ser mis referidos, van a ganar un extra más. Que ahora vamos a ir viendo poco a poco. Bien, acá tenemos donde dice Alianza Eterna. Acá, por ejemplo, todos los que nosotros, todos los referidos que van entrando. Por ejemplo, aquí dice Invitado, Mis Comisiones y demás, acá donde yo los voy a ir dando. Estos cofres nos van a ir dando diferentes ítems, los cuales los vamos a poder ir gradeando. Como les digo, yo al tener más referidos, bien, voy a poder avanzar. Pero ustedes, si quieren ganar también referidos, pueden venir al Teleram y buscar y hacer una cadena entre ustedes. Yo no tengo ningún problema con eso en este juego, así que no hay ningún problema. Bien, después tenemos abajo donde dice Salón de la Cima, que es donde está el ranking. Después tenemos Caja de los Milagros, acá donde nosotros vamos a poder, obviamente, craftear y demás. Por ejemplo, yo tengo acá un tiro de una vez. Vamos a ver qué nos toca en este caso, a ver si tenemos un héroe o no. Bien, perfecto. Mirá, acá tenemos una recompensa. Nos tocó un héroe, la verdad que bastante interesante. Perfecto, listo. Lo reclamamos. Perfecto, todo gratis. Bien, acá dice Mercado Elementos. Acá podemos vender, obviamente, diferentes cositas que aún no las necesitamos. Después tenemos acá Torre Resonancia, si no llego a leer bien. Resonancia, la verdad que no sé qué será de esa parte. Bien, después tenemos Templo Divino y el tema del Santuario, este cajón a este Santuario Azul. Y acá es donde nosotros vamos a invocar. Tenemos diferentes elementos. Tenemos, por ejemplo, Invocación Mística, básicamente, la Avanzada y la Común. Obviamente tenemos diferentes invocaciones, aún acá yo no puedo. Bien, pero lo mejor de todo es que con el tema de la Misteriosa, hasta acá, podemos elegir el elemento. Esto es como Pokémon, básicamente, tenemos diferentes elementos. El que es fuerte contra agua, es fuerte contra, por ejemplo, contra planta. El que es fuerte contra planta es débil contra fuego, así exclusivamente. Vamos a hacer una invocación rápida, por ejemplo, en este caso, a ver qué nos toca. A ver si nos sube el poder. El poder es el que está arriba a la izquierda, que yo tengo en el momento actual. Tengo 5400 con este. A ver si todavía no me sumo nada. Listo, este es bastante malo. Bien, ahí podemos seguir invocando. Listo, perfecto. Después tenemos donde es en naturaleza. Acá es para, por ejemplo, ir haciendo diferentes misiones y demás. Ahora vamos a venir a esta parte. La verdad que esta es la parte secundaria, por así decirlo. Y la parte principal es la siguiente. Bien, en combatir. Bien, pero Tenito, hay algo que no me estás contando. ¿Cómo voy a poder generar? Bien, para poder generar, bien, tenemos diferentes maneras. Arrancamos de arriba a la derecha hacia abajo. Tenemos tareas diarias. Acá, por ejemplo, yo ya reclamé un par. Por ejemplo, realiza un desafío en la caja de Misteriosa, por ejemplo. Bien, lo pimba. Con esto acá me da unos puntos extra para yo poder ganar lo que tengo acá y lo que tengo acá. Ahora vamos a ver esa parte es muy importante. Después tenemos el tema de la mochila, que acá nos muestra todo lo que ya tenemos actualmente. Tenemos el correo donde nos mandan las noticias. Y en cartera. En cartera tenemos lo siguiente. Tenemos acá depósito. Bien, que la verdad que hay una promoción muy interesante. Ahora vamos a ir viéndola. Retirar. Acá podemos retirar el tema de los tokens, de los VCDT, obviamente, a tokens. Ahora vamos a ir viendo también paso a paso. Y después tenemos el tema de cambio. Esta parte va a ser muy importante. Acá tenemos el tema de los tokens internos. Bien, nos va contando un poquito que un EBC es igual a 0.0285 VCDT. Que si nosotros venimos al apartado de abajo a la derecha donde dice ganancias. Bien, acá nos tenemos básicamente nosotros actualmente esta hechicera. Bien, que es la que nosotros tenemos gratis. Bien, acá nos cuenta un poquito. Dice que por hora produce 0.6. Y en 24 horas nos va a producir 14.4. Bien, entonces, más o menos a las 42 horas. Que lo que dura, obviamente, acá si lo llegan a ver que dice que dura dos días nada más. O sea, dura 48 horas. Bien, nos va a estar produciendo algo de 28.8. Bien, tokens internos los cuales los podamos pasar a VCDT. Listo, perfecto. Esta hechicera es la gratis. Bien, la que todos vamos a tener. Acá, por ejemplo, podemos ver filtrar niveles de estrellas. Bien, ya acá NFTs aún no la tengo, pero es una NFT temporal. Entonces, vamos a ver si venimos a la parte de cartera. Bien, venimos al apartado de cambiar. Bien, dijimos que nos da 28.8. Entonces, vengo acá, pongo 28.8. Bien, más o menos nos va a estar dando unos 82 centavos. Bien, esto es absolutamente gratis. Perfecto. ¿Esto lo podemos retirar desde ya? No. Bien, esos 82 centavos no se pueden retirar. Lo que vos tenés que hacer, esos 82 centavos los tenés que ir reinvirtiendo para así conseguir, obviamente, diferentes, obviamente, NFTs. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, ahora yo tengo estos cuatro. Bien, estos cuatro, bien, son... La única temporal es la hechicera, que es la más fuerte, obviamente. Y después tengo los otros tres que, la verdad, no están mal. Pero, estos dos días yo tengo que ir a avanzar lo más rápido que puedo. Entonces, por ejemplo, acá este es un caminito que vamos a ir avanzando. La verdad que está bastante interesante. Acá, por ejemplo, dejé un cofre en el camino para poder mostrárselo a ustedes. Bien, acá nos da unos ítems. Acá nos da otros ítems más, por ejemplo. Bien, eso lo vamos a mostrar para qué sirve ahora. Bien, y para combatir, la verdad que es bastante sencillo. Bien, le damos a donde dice desafío. Bien, y acá podemos ir a hacer la formación. La podemos ir acomodando. Lo puedo poner de este lado y del otro. Bien, obviamente vemos que alguno tiene más niveles que otro, porque yo lo fui subiendo de nivel. Bien, acá, por ejemplo, puedo agregar este como dragoncito. Podemos llegar a decir, como vimos, subió un poquito de mi ataque. Ahora, yo tenía 5.400, tengo 5.451. Le vamos a confirmar y ahí arranca esta batalla. Lo bueno es que la batalla, si querés, la podemos adelantar. Podemos poner hasta en velocidad número 4. Si se corre lo más rápido posible. La verdad que es bastante simple. Si no, tarda bastante más. Y bueno, ahí vamos viendo la batalla, que la verdad que en el celular se ve mucho mejor. Como les digo, se ve mucho más fluido de lo que están viendo ustedes en la pantalla. Pero ustedes lo van a ver mucho mejor que yo. En esa parte no pasa nada. Ustedes lo van a ver tranquilamente y lo van a ver hermoso. Acá ganamos la batalla. Nos dio experiencia y oro. Perfecto. Le damos a click para avanzar y así vamos a ir avanzando poco a poco. Perfecto, Donito. ¿Qué onda entonces este juego? Este juego nos va a pagar. Sí, nos va a ir pagando. Y me dijiste también que por ser referido tuyo vamos a ganar algo extra más. Sí, también van a poder ganar algo extra más. ¿A dónde dice acá servicio al cliente? Vas a venir donde dice Telegram y vas a tocar y escribirle. Soy referido de Tanito, vengo por el regalo de bienvenida. Bien, una vez que ustedes ponen eso, le van a enviar algo aleatorio. Puede ser USBT, pueden ser un héroe, puede ser un montón de cosas las cuales le van a ayudar. Obviamente si uno no lo querés hacer, no lo hagas. Yo creo que todo el mundo lo va a hacer. Pero haciendo eso vas a poder avanzar mucho más rápido. La verdad que está bastante interesante esa parte. Ahora, cuando se termina esta hechicera, ¿qué onda? Nosotros lo que tenemos que hacer es ir mintiendo diferentes héroes, como vimos al inicio y estas invocaciones. Las cuales la gran mayoría van a ser assets, como estamos viendo acá. Por ejemplo, actualmente que vemos el tema este que tenemos acá. Tenemos estos cuatro héroes que uno es NFT temporal, los otros son assets. Tenemos que intentar comprar un NFT invocándolo con lo que vamos produciendo. Bien, ahora, si vos querés ingresar dinero, bien, la verdad que está bastante bueno porque tenemos diferentes promociones. Si acá por ejemplo tenemos el tema de la promoción de esta hechicera que sí es permanente. Bien, acá nos está contando que vale algo de 150 dólares. Bien, la verdad que es una locura. Bien, y hoy lo estamos pagando solo 6 dólares por tiempo limitado. Esto obviamente depende de cada uno. Si el que quiere invertir lo hace, el que no, ¿no? Bien, eso ya depende absolutamente de ustedes. Bien, pero además de, obviamente, hacer este depósito, también tenemos, obviamente, que solamente el mínimo de depósito es de 10. Así que vas a tener que depositar 10 y el ROI es de 6 días porque va a ir produciendo, ahora vamos a ir mostrando. También tenemos un bonus de bienvenida. Acá por ejemplo nos está contando que tenemos bonos obtenidos mediante los depósitos. Vos vas a depositar 10 dólares y te vas a estar depositando algo de 11 dólares con piquito. Un 11 dólares con 50 prácticamente. Pero bueno, eso ya depende de ustedes, el que quiera no. Yo, por mi parte, voy a ir absolutamente free. Así que bueno, voy a ir avanzando poco a poco. El que quiera comprar, obviamente, esta hechicera lo hace, el que no, no. Pero bueno, la verdad es una oportunidad muy interesante. Este juego, la verdad que está muy lindo visualmente. Y obviamente en el modo free vamos a avanzar poquito a poquito. Pero así vamos a poder generar dentro de este hermoso juego. Así que si llegas hasta acá, recordá que en la descripción vas a tener también un link. El cual tenemos un grupo de airdrops, los cuales muchos airdrops solamente los publico acá. Bien, y muchos también los publico acá antes de que salga al, por ejemplo, al canal de YouTube. Acá, por ejemplo, hicimos un sorteo exclusivo para la hermosa comunidad de 0,05 BNB. Que son algo de 12 dólares, solamente hacer clic acá y ya está. Bien, y así un montón de cositas más. Acceso a grupos que son de pago, yo se los doy gratis. Y un montón de cosas más, la cual ustedes pueden venir tranquilamente. Así que si llegas hasta acá es porque te gustó el video. Recuerda dejar tu amor, se me gusta, suscribirte si me estás viendo. Y también, recuerda activar la campanita así para activar tu notificación cuando tenemos el próximo video. Esto fue todo por hoy. Nos vemos.